Hola amigos soy Claudia y hoy les vengo a traer otra oferta que hice en CVS En CVS solo hice una oferta y regresé a Walgreens para poder utilizar el cupón que me dieron De que si gastaba 20 dólares me iban a dar 7 dólares en puntos Y en CVS solo hice una orden En esta orden compré los productos de Gain porque recibí este cupón de 5 dólares en la compra de 3 productos Yo sé que este no es el mejor precio para comprarlos Pero a mi se me hizo buena oferta porque yo usualmente no consigo estos cupones Estos cupones es el de 5 dólares en la compra de 3 productos Y la oferta es la oferta del P&G Dice que si gastamos 20 dólares nos van a dar 5 dólares de extra box Estos productos están a 5 dólares con 94 centavos Para estos yo compré los dos productos del Gain Flames que están a 5.94 Y también compré dos botellas del Gain de 50 onzas Son de diferentes esencias pero están al mismo precio Y también había cargado mi tarjeta un cupón de 2 dólares para los productos de Gain O sea que en lugar de 5 dólares me descontaron 7 dólares en cupones manufactureros No tenía ningún tipo de cupón de la tienda así que utilicé mis extra box para pagar por ellos Y también necesitaba leche y compré dos galones de leche Por la leche eran 5 dólares con 98 Pero por cada galón de leche me regresaron un dólar de extra box En esta oferta utilicé 18 dólares de extra box más mis 7 dólares de cupones manufactureros Me tocó pagar 4 dólares de mi bolsillo y me regresaron 7 dólares de extra box 2 dólares por la leche y 5 dólares por los detergentes Así que a mí se me hizo buena oferta Si ustedes no tienen extra box para pagar por esta oferta y solo utilizan los cupones manufactureros Cada uno de los productos les va a quedar a 3 dólares Como les digo no es el mejor precio pero si van empezando y si les gustan los productos de marca Este precio es buen precio Yo usualmente lo trato de comparar con el precio de Walmart Si me sale un poquito más barato que el precio de Walmart yo los compro Siguiendo con las ofertas de Walgreens En Walgreens hice 3 transacciones Para estas ofertas no tenía muchos cupones así que me tocó pagar de mi bolsillo Porque como me iban a dar puntos Traté de aprovechar ofertas donde me iban a regresar puntos Porque de todos modos iba a pagar por ellos Y voy a empezar por la oferta repetida que les traje de esta semana Esta oferta La promoción de Ibota se reseteó Y por esta Pro Health nos van a dar 25 centavos por cada una En mi tienda solo había 2 Asegúrense de escanear el producto para ver cuál es el que va a calificar para la oferta Yo compré este a principio de semana Era el Pro Health pero era de diferente sabor Así que la oferta de estos es la misma que les traje anteriormente Es que si compramos 3 nos van a dar un registro de 3 dólares Y están a 2 dólares con 99 centavos cada uno Ya no tengo el cupón para enseñarles Pero había un cupón de 2 dólares que salió esta semana en el Smart Source 2 dólares para cada uno Y dice que el límite es de 2 por orden Si ustedes no han usado el cupón digital Pueden cargar el cupón digital a la tarjeta Y los 3 se les van a descontar Después del que se descuenta el cupón digital Más 2 cupones del Smart Source Van a pagar 3 dólares en la caja Y les van a dar 3 dólares Register Award Haciéndolas gratis Si ustedes utilizan los 25 centavos de Ibota Van a ganar 25 centavos por cada pasta de dientes Yo solo compré dos de la Pro Health Y para la otra no hay reembolso A mí después de los cupones y del reembolso de Ibota Cada una me quedó a 50 centavos Porque yo ya no tenía el cupón adicional Para cargar a la tarjeta Se me hizo buena oferta de todos modos Porque como iba a usar el cupón De que si gastaba 20 dólares me iban a dar 7 mil en puntos De todos modos yo iba a ganar dinero por esta orden La oferta de Userin y de Aquaphor es de que si gastamos 15 dólares en estos productos Nos van a dar 8 dólares de Register Awards Estos están 2 dólares con 89 centavos Y el enjuague para el cuerpo este está a 9 dólares con 49 centavos Para estos productos yo no tenía ningún cupón Así que estos productos son productos que nos gustan en mi casa Y como iba a pagar por mis puntos de todos modos Decidí comprarlos porque después del Register Award nos van a dar Es como si nos dieran 50% de la compra Entonces por las pastas de dientes y los productos de Aquaphor Me tocó pagar 20 dólares con 24 centavos Pero me devolvieron 7 mil puntos por el cupón de Walgreens 5 mil puntos por el club de belleza Aparte me devolvieron 3 dólares de Register Award aquí y 8 dólares de aquí Haciendo la totalidad de 23 dólares regresados Haciendo todo esto una ganancia de 3 dólares por comprar las pastas de dientes Y los productos de Aquaphor Y también Ibota me regresó 25 centavos por cada pasta de dientes Que son 50 centavos La siguiente oferta la hice en los productos de Ponds Estos productos de Ponds están en oferta a que si compramos uno nos van a dar el otro gratis Estas cremitas y también las toallitas de acá atrás están en oferta Compramos dos productos nos van a dar 2 mil en puntos Las cremitas están a 5 dólares con 29 Y las toallitas están a 3 dólares con 24 Es mejor promoción si ustedes encuentran las toallitas Pero si no las encuentran las cremitas les va a salir como a un dólar A un dólar con 60, con 70 cada uno más o menos En esta promoción yo utilicé los Register Awards que me dieron de esta orden Para pagar por estos productos porque no tenía cupones Tenía un cupón de 1.50 cargado a la tarjeta Que lo cargué hace como un mes Yo creo, no me acuerdo cuándo fue 1.50 para un producto de Ponds En esta oferta también compré este resistol Estaba marcado a 20 centavos El precio original era de 1 dólar con 99 centavos No me fijé hasta ahorita que llegué a la casa Y me lo cobraron a 1 dólar con 99 centavos Estaba marcado por 20 centavos Y yo me lo traje para poder acompletar mis 20 dólares Y si los acomplete, obviamente los acomplete Pero bueno, mañana voy a ver si lo regreso También compré los productos del Garnier Fructis Compré un shampoo y un acondicionador en esta oferta Con los productos de Ponds Y para estos utilicé el cupón de Walgreens de 2 dólares Y también utilicé el cupón de 3 dólares Que salió en el Red Plum hace un par de semanas A mí me llegó este cupón de 3 dólares Yo no tenía el de 4 dólares en la compra de 2 Así que si ustedes tienen el cupón de 4 dólares en la compra de 2 Y utilizan el cupón de Walgreens Cada uno les va a quedar a 50 centavos A mí cada uno me quedó a 1 dólar Porque mi cupón es de 3 dólares en la compra de 2 Pero cuando uno no tiene los cupones Uno trabaja con lo que hay Después de que se descontaron Mi cupón de 1.50 Pones de el librito de Walgreens Y el de 3 dólares Utilicé los 11 dólares en Registered Works Me tocó pagar 5 dólares con 56 Pero 2 dólares de esos Es por el registro El que mañana lo voy a regresar Les voy a enseñar la última promoción Como por estas dos ofertas yo gané En esta oferta gané 3 dólares En esta oferta pagué menos de mi bolsillo Y también recibí puntos Decidí usar mis puntos de esas transacciones Para comprar comida Y también volví a comprar los productos de Garnier Compré un mousse Y compré un spray Y compré otro shampoo y otro acondicionador Para eso volví a utilizar Utilicé dos de estos cupones Y el cupón de Walgreens Y también los productos Del atún Del Chicken of the Sea En el circular de Walgreens Hay un cupón Que se lo pueden dar a la cajera Para que lo escanee Y dice que cuando compramos uno Estos cuestan a 1 dólar Con 9 centavos me parece Y cuando compramos uno Con el cupón de Walgreens Nos van a quedar a 69 centavos cada uno El límite de este cupón es de 6 Y por los 6 pagamos 4 dólares con 14 centavos Por los Garnier Como les digo cada uno me quedaba a 1 dólar Y también compré estos pistaches Los pistaches son de la marca de Walgreens Y tienen mucha variedad de los pistaches Tienen nueces Tienen muchas variedades Que están a 2 dólares con 99 Todo esto se me hizo un total de 11 dólares con 13 centavos Después de que les di los cupones de Walgreens Y aquí redimí 10 mil en puntos Y me tocó pagar 1 dólar con 13 centavos Por un shampoo, un acondicionador Dos estilizadores Seis latitas de atún Y los pistaches Pagué 1 dólar con 13 centavos Y aquí ya no me regresaron nada Me regresaron 70 puntos De los puntos diarios que les dan a uno en Walgreens Pero a mí me gustó mucho la oferta Si ustedes tienen este cupón De gasta 20 y te damos 7 dólares en punto Todavía tienen tiempo de ir mañana a darse una vuelta A ver que encuentran Si ustedes tienen el Si encuentran estos productos de Pons Si compran 8 productos Les sale una ganancia Si pueden Si tienen estos cupones También les sale muy buena la oferta Así que yo les recomiendo que vayan Y se den una vuelta Si les gustaron estas ofertas Suscríbanse a mi canal Para que yo les pueda seguir trayendo más Regálenme un like Y déjenme sus comentarios Así que muchas gracias Y nos vemos pronto